La tercera, la tercera, entre el municipio y la anónima. Así es, es una caminata que venimos desde el tercer año, el primer año de gestión nos sentamos a organizarla con la anónima y la idea es que es una caminata solidaria y vamos eligiendo instituciones de la localidad que necesiten, por ahí no cuestiones básicas, sino aportar algo nuevo a la institución. La primera caminata fue para los bomberos voluntarios, la segunda caminata del año pasado fue para la cooperadora del hospital y bueno, este año decidimos repetir y que vuelva a ser la cooperadora del hospital porque la verdad que necesitan comprar algunos equipamientos para poder mejorar algún tipo de servicio. Y lo hablábamos recién, ¿no? Cuando estuvo con nosotros Débora, esto de la solidaridad, cada vez que algo es solidario, la gente averigua, investiga, se anota, participa y está bueno en esta oportunidad, ¿no? Poder colaborar con las instituciones. Sí, la verdad que en Gaiman las dos anteriores han ido muchísima gente, viene incrementando y está buena la metodología porque el vecino inscribiéndose compra una remera y un kit para la caminata, pero además la anónima pone el 50% de lo recaudado por encima, o sea, el 50% más de lo recaudado pone la anónima. Está buenísimo, es un esfuerzo conjunto con un fin común en este caso para el hospital. Para el hospital. El año pasado, por ejemplo, compraron todo la, no sé cómo se llama técnicamente el equipo, pero es para hacer los estudios de los ojos y todos los lentes donde uno va probando el aumento que necesita. Y hace unos meses atrás, a principio de año, hicimos la presentación, vino también la gente de la anónima a la presentación, así que la verdad que es un trabajo en conjunto entre instituciones públicas y en este caso una empresa privada que también es importante empujar. Bueno, ¿cuántos kilómetros van a caminar? No, es muy poco, es una caminata simbólica, son dos kilómetros. Dos kilómetros, bien. Aparte está bueno porque desde la plaza, el que conoce, Gaiman, desde la plaza vamos por la principal, subimos hasta el hospital. Ah, con subida y todo, eh, guarda. Es con subida. Ahí nos sacamos una foto todos frente al hospital y cuando bajamos... Y ahí tenés, uno, dos, cuatro, cinco, seis, como nueve, cuatro, más o menos. Ahí son como nueve, tal cual, un kilómetro a día. Y cuando bajamos, además, hacemos la particularidad de cruzar el túnel, o sea, los 300 o 400 que caminemos, vamos a cruzar todos el túnel y bajamos por la calle del Colegio Camo y la calle histórica de vuelta hacia allá. Un city tour. Un city tour, además. Y hay precalentamiento con zumba y después hay sorteos de premio. A usted que le gusta la zumba, mire. Se hace toda una linda movida, es muy familiar, van de niños, yo voy con mis hijos y van gente de la tercera edad. Por supuesto, está en la parte que decías, Mariano, los simbólicos, ¿no? Es simbólico. Es ir, participar, colaborar. Es colaborar.